¿Qué tal amigos, amigas, buenas noches, buenos días, o buenas sea la hora en que nos están acompañando, yo soy Joro, esto es por la banda, y así súper rápido, vamos a saludar al buen Carlos, que está reflejado en el monitor, Carlos, ¿Cómo estamos? ¿Qué onda Joro? ¿Qué tal amigos? Bien, gracias, pues aquí ya estamos listos, dispuestos, preparados para contarles qué pasó en estos cuartos de final, porque sigue la liguilla, y sigue ahí interesante esta cosa. Les cuartos de final, Carlos, yo no sé, ya qué pasó en este, se me perdió, se me borró el cassette, creo que pasaron directo a semifinales. Me cae que sí, pero no, no pasaron directo a semifinales después de los play-in, sí hubo cuartos de final, y pues ahí va a haber varios que están, este, adoloridos porque sus equipos no pasaron, así como tú comprenderás Joro, pero pues hay que tratar, y hay que decir cómo quedaron los resultados de estos cuartos de final, aunque duela. Está bueno, pues sí, Carlos, eso sí, Carlos, pero bueno, duele más para los Gonzalos de todo México, porque la verdad, estas chivas sí dejaron mucho que desear en esta liguilla, aparte, pues bueno, el pueblo estaba de de comodín ahí, de chocolate, era el equipo de chocolate. Me cae, me cae, pero bueno, ya que estamos ahí empezando a hablar de estos encuentros, pues te voy diciendo rápido, cuáles fueron los resultados de los partidos de ida, y después te he hecho los de vuelta, y en el primer encuentro de ida, León recibió a la América, que le costó trabajo, porque empataron a dos allá, en la casa de la fiera, y pues la verdad estuvo, estuvo bueno el partido, empezó muy movidito desde los primeros minutos, hubo goles casi, casi, este, iniciando el partido, y pues sí, estuvo, estuvo bueno el encuentro, la neta. Luego, en el siguiente partido, que sí estuvo más flojón, el Atlético de San Luis le gana uno por cero al Monterrey, que la neta, estos del Monterrey se apingüinaron, yo pensé que se iban a apingüinar más tarde, no tan rápido aquí en luego, luego en los cuadros, pero bueno, otro encuentro que también estuvo bastante interesante, fue el del Puebla, contra los Chiquitigres, que también empataron a dos, muy buen partido del Puebla, la verdad ahí, este, pues sí, se le notaron ganas en este encuentro de ida, ya en la vuelta, fue otra historia, pero pues al menos en este encuentro estuvo chido, y después ya el último encuentro de los cuartos de final de ida, las chivas recibieron a los Pumas, que le ganaron uno a cero, llevaban una ventaja mínima, pero ventaja al fin y al cabo, y ya para dos encuentros de vuelta, ahí el América, pues la neta hizo valer la localía, le gana dos a cero, ahí a León, y pues pasan estas águilas de la América con un marcador de cuatro a dos global, luego en el siguiente encuentro, el Monterrey como que se le veía que quería, este, desapingüinarse, y pues la neta no pudo, inició ganando, pero pues el San Luis les empata, y pues con este empate a uno, pues no le alcanza el Monterrey, en el global quedaron uno a dos, favor el Atlético de San Luis, y como lo estabas comentando hace rato, Joro, la neta, los Gonzalos de todo México, lloraron el pasado domingo, porque los Pumas pasaron sobre las chivas, les ganaron tres a cero, y pues la neta, estas chivaláticas ya no pudieron hacer nada, y pues el marcador global quedó tres a uno, y ahora viene el que te va a doler, Joro, el Chiquitigre, pues también le pasó por encima a este Puebla de la Franja, híjole, la neta es que este, pues el Puebla de plano nomás no se veía que quisiera anotar un un gol, la verdad, y pues gana tres a cero los Chiquitigres, y pues en el global, ahí quedaron cinco a dos, y pues ahí estuvieron los encuentros de los cuartos de final. Pues sí, Carlos, la verdad, desilusionado un poquito, no sé si se confiaron en sus estadísticas, en la buena suerte de que este torneo había sido, pues mejores resultados en la visita, porque de plano no jugó nada el Puebla, de plano se murieron de nada, eso es lo que da coraje, que era un equipo que no tenía nada que perder, y al final de cuentas no hicieron nada para poder buscar esa esa victoria que era prácticamente pues relativamente fácil, no era solamente un gol que tenían que anotar, Tigres ya tenía la ventaja por la posición en la tabla, y pues ni modo, digo, no 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 quisieron ganar, no quisieron avanzar, ese fue el detalle, y ya con respecto a las chivas también, Carlos, yo no sé qué le pasó a las chivas, el chino Huerta las apantalló, porque de plano para que la cuña apuriente tiene que ser del mismo palo, y pues ahí se la reviró bien sabroso el chino, porque fue despreciado, menospreciado, ahí con el equipo de las chivas, y aquí con Pumas, como dice su playera, rehecho en CU, porque de plano, pues las hizo ver mal. Sí, la neta, sí, y también por ahí en redes sociales estaban diciendo que estas chivas iban a sacar su playera, que iba a decir, deshecho en CU. Pues bueno, ganaron allá en CU, Carlos, pero ya la vuelta, pues de plano no hicieron nada, ya con lo que correspondía al América, pues ese es el equipo favorito, la verdad están jugando bien, se le están dando también las cosas, y pues bueno, pasa contundentemente sobre León, y San Luis es la revelación de este torneo, ahí pues prácticamente nadie daba nada por el equipo del Schnauzer, y pues velo, ya está en la siguiente fase, cayó muchas bocas, era lo que yo quería que hiciera el Puebla allá en Monterrey, pero bueno, en Nuevo León, pero pues no lo pudo hacer, pero el San Luis sí, el San Luis revira a todos esos pseudo periodistas, que más que periodistas parecen porristas, de rayados, y de tigres, allá en la Sultana del Norte, y pues les deja una una gran lección eliminando al equipo más caro de de allá de de esas tierras. Sí, me cae que sí, era ahí el Atlético de San Luis, pues es el caballo negro, este sí es el verdadero caballo negro, porque nadie daba ni un peso partido por la mitad, por este San Luis y velos, ya ya llegaron a las semifinales, y pues digo más que caballo, va a ser el Schnauzer negro. El Schnauzer pimienta. Porque ya no sé si hay Schnauzer. Si hay negritos, Schnauzers negritos. Y le tienen que poner pimienta también ahí para que pueda ahí sazonar su su desempeño, porque la verdad ahorita se le viene pues complicado un poquito ahí lo que es la siguiente fase, porque pues bueno, ya ya me lo quitaron aquí los horarios, Carlos, no está actualizado. Ah, no, sí, está actualizado. Ahí ya está. Ya ya lo tengo. Ando viendo este Only Fans. Me cae. Pensé que era de fútbol, Carlos, pero no. Me caigo que te equivocaste de página, no 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 es porque sean fans del fútbol. Sí, 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 Carlos, yo dije, no, pues sí, solo para fanáticos, pues adelante, vamos a darle a ver si viene más información de cómo van a quedar los partidos, pero sí, bueno, sí, estaba complicado el San Luis, Carlos va a recibir a la América, ahí los partidos de ida se juegan este miércoles y jueves, los del día miércoles, pues es el Atlético de San Luis, a las nueve de la noche, contra el América, allá en el Alfonso Alastras, y después al día ya jueves, a las nueve de la noche también, Pumas recibe a los Chiquitigres, ya para los encuentros de vuelta, ya sería para sábado, América contra San Luis, allá en el Azteca, ocho de la noche, y el domingo los Tigres reciben a los Pumas, también a las ocho, pero en el estadio universitario, y pues domingo, como ya lo dije. Sí, exactamente, muy buenos encuentros, la verdad es que ya esto, lo chido de la Liga MX, ya el ver la liguilla, y pues ahí yo les tengo un tip para los aficionados de las chivalácticas, no van a gastar en uniforme nuevo, porque el uniforme del Atlético de San Luis es igualito, ahí para estarlos apoyando en contra de la América. Pues no, Carlos, es que sacaron ahorita un dorado con azul rey, que la neta está bien de mole y de rajas, porque no, no me gusta la combinación, pero bueno, sí sacan también el rojimblanco, pero los partidos que jugaron, jugaron con el dorado y y rey. Ah, bueno, pues habrá que ver, habrá que ver si si repiten, y también por ahí andaba yo escuchando que este para el partido de vuelta, este, cada que que anote la América, van a poner el el himno, si quieres hasta te lo canto, ya este, ya lo escuché. Ya, a ver, a ver, échalo, échalo. Ahí te va, haz de cuenta, ahí está, llega este, Quiñones, cabecea, gol, y se empiezan a prender y encender las luces y los altavoces del estadio, se empieza a escuchar. Fiesta, fiesta, huila, huila, gay, huila, huila, gay. Sí, 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 Carlos, no, pues sí, la neta, así, no, y ahorita ya de estas llaves, Carlos, yo creo que la América es completamente favorito, eh, si no menosprecian al San Luis, eh, yo creo que, pues sí va a ser la final, aunque, o sea, los de San Luis están todavía dolidos de que jardinés se haya ido a la América, entonces yo creo que el principal objetivo es desbaratarlo, hacerle bilis para que no puedan avanzar a la siguiente fase, y yo creo que con eso ya estarían contentos, mínimo en su casa, la verdad, los jugadores que tienen el San Luis son, son importantes, ahí lo que es este Murillo, y el otro cuate que no me acuerdo cómo se llama, que juega por la otra banda, que también es extranjero, hacen calabaza a las defensas, rivales, son muy habilidosos, y nada más les falta que estén finos el cien por ciento del partido, porque sí tienen mucha habilidad, pero luego cuando pasan o mandan sus centros, luego no no caen a donde deben de caer, pero la verdad, se los hacen como quieren. Sí, la neta, sí, digo, yo creo que eso le va a dar, pues, un toque especial a este partido, digo, yo creo que los jugadores de del San Luis, pues, van a salir con todo por orgullo, para decir, mira, güey, aquí estaba lo más chido y te preferiste ir allá con los de la América, entonces, pues, van a tratar de sacar ahí, este, el orgullo para demostrarle ahí a su ex técnico, que dejó un muy buen equipo, y pues, en el otro encuentro, pues, hay el duelo de felinos, ahí, este, híjole, pues, también, la neta es que el Pumas ahí con el, con el chino Huerta, pues, anda, anda inspirado con los Pumas, vamos a ver ahorita, este, pues, cómo le, le, le toca contra los chiquitigres, y pues, igual va a pasar lo mismo, si el chiquitigre no menosprecia al Puma, igual, este, va a estar ahí pesado. Pues, sí, la verdad lo va a tener complicado estos, pues, estos Pumas, y pues, el Tigres también, como dices, es que los Tigres luego menosprecian muy gachos a sus rivales, y te digo, y ni que se diga sus periodistas, ahí, los aficionados, porristas, que ellos ni juegan, pero ahí están duros, y no, sí, 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 yo puedo, yo, yo le voy a dar, y van a ganar, y van a tener, y tres, tres, y tres. Y vamos a celebrar con la carnita, ¿sabá? Ahí, con la, con la Cheves, ¿no? Exactamente, Carlos, entonces, y ya, y ya, sí, y ya. Pues, sí, Carlos, digo, la, aquí, pues yo me, yo me inclinaría por los Pumas, la neta, estoy enojado con el Tigres, no me gustó para nada, su actuación del Puebla contra este equipo, se murieron de nada, entonces, yo también siento que, pues, bueno, a final de cuentas, en la nómina está, ¿no? Digo, no hay nada que demostrar, pero no jugaron a full, digo, la verdad, también, la defensa del Puebla es muy lenta, ahí ya lo habíamos comentado en el, los otros partidos, lo que es Gastón Silva, y este, Sebastián Olmedo, son, son muy lentos, o sea, entonces, compitiéndole a Lainez, que prácticamente también igual hace calabaza a las defensas, y tampoco luego sus centros son muy buenos, pero, pues, tienen la velocidad, ¿no? Entonces, la diferencia contra Pumas, pues, es que la defensa de Pumas no, no es tan lenta, son más jóvenes, más aguerridos, y yo creo que sí les va a costar trabajo ahí, si menosprecian a este equipo universitario, estos tigres, que también son universitarios, pues, pueden tener ahí, y pagar la factura por la menospreciada. Hasta aquí se escuchó el ardor, pero bueno, la neta es que, es que si ese encuentro yo creo que, bueno, los dos van a estar buenos, la verdad, las dos llaves, digo, aquí ya es prácticamente salir a a a ganar, salir por todas las canicas, y pues, los cuatro equipos, pues, a su manera demostraron que que tienen los méritos de de haber llegado hasta hasta estas instancias. Pues sí, sí, eso sí, Carlos, no tienen tampoco nada que demostrar, digo, a final de cuentas están prácticamente los mejores, el San Luis se metió ahí de chocolate, ahora es el equipo que nada debe, nada, nada teme, a final de cuentas, todo lo que haga para adelante, pues, es ganancia, y llega a los otros tres, pues, bueno, se verá en la cancha, porque igual América teniendo un gran torneo, si vuelve a fracasar otra vez, y no campeona, o bueno, no llega a ser campeón, pues, va a ser fracaso otra vez, porque de nada te sirvió haber hecho los cuarenta y dos puntos que hizo, cuarenta y tantos puntos, que cuarenta puntos que hizo, pues en el torneo no, no van a servir de nada si no es campeón. Pues sí, exactamente, exactamente, y por ahí andaba viendo, este, hace unos días, en la televisión que pocas veces el que queda de líder general, pues queda como campeón, y que es más factible que quede un tercer lugar, o un segundo lugar, y pues ahí el Tigres quedó en tercero, si no mal recuerdo. Sí, quedó en tercero, Carlos, y no, imagínate, Carlos, ahí en estos, la neta, estos regios van a estar bien, este, contentos, porque si llega a ganar Tigres el campeón, pues ya se llevaron la femenil, y ahorita la varonil, me te digo, si todavía no han hecho nada relevante, y ya los porristas de allá del norte ya andan ahí celebrando victorias antes de los partidos, pues ya con eso, quítate que ahí te voy, porque de plano van a estar insoportables. Es que no les llega agua al tinaco, y pues este, porque ni en sus casas tienen tinacos, por lo que yo sé. Es que es lo malo de casarse entre primos. Me cae, me cae, también es lo malo de de andar poniendo ahí este, los quesos con el empaque de plástico en las brasas, ahí este, el polímero se les queda ahí en el en el queso. En el queso en el cerebro. También es que del queso pasa el cerebro. Sí, 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 es nada más que no les vayan a decir que si no es el queso plas, porque si no, igual y se animan. Me cae, me cae, es el queso plais o el o el queso babas. Ahí, oye, ahí que ellos decidan cuál les agrada. Exactamente, Carlos, pues sí, 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 así es esto, y pues no sé si ya mejor nos vamos antes de que sigamos tirándoles, porque de plano ya nos van a bloquear. Me cae, me cae, pues sí, ya mejor vámonos, este, pero pues ya este, pues de una vez doy la recomendación ya de volada rápido. Suscríbanse al canal si es que no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones para que sepan en qué momento subimos nuestro contenido. También ahí dejen sus likes para que YouTube nos ande promocionando más dentro de la plataforma. Dejen sus comentarios de cómo ven estos partidos, estas llaves de semifinales, a qué equipo le ven que que pueda ser campeón y también este, pues lo más importante, vean los videos de principio a fin, incluidos los comerciales, porque esos comerciales a nosotros nos ayuda a mantener el canal. Y pues ahora sí, Joro, aprovecha ya para despedirte. Va que va pues rapidito y de volada, ahí mandándole abrazo a todo mundo, y te veo, Carlos, y los veo a todos ustedes cuando nos tengamos que ver. Hasta la próxima, bye. Gracias, Joro, y pues yo soy Carlos, y ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... Por la onda. Por la onda. Por la onda. Por la onda. No, 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 no.